Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Les comento que atrás quedaron los malos momentos de la cantante barranquillera Shakira, instalada en Miami, separada hace más de un año y con un montón de música nueva que ha causado sensación a nivel mundial. La artista atraviesa hoy una de sus mejores etapas, por eso el futuro de su carrera genera enorme expectativa. La colombiana ya ha adelantado que trabaja en el que considera uno de los discos de su vida y para apaciguar la ansiedad de sus seguidores, ayer compartió en su Instagram un álbum de fotos de sus horas en un estudio en Londres, que dejó a todos sin palabras y con reacciones contundentes. En el álbum digital Shakira aparece sonrienta y fresca, juvenil, con ropa cómoda, a cara prácticamente lavada y rodeada de su equipo con el largo cabello suelto. Sus fanáticos se sorprendieron y se lo hicieron saber, no solo destacaron su belleza sino lo diferente que la ven desde que cerró su relación con su ex y el hecho de que el tiempo no parece pasarle. Las fotos de Shakira en el estudio londinense llegaron horas después de que la presa reportara que hubo un nuevo encuentro entre la cantante y Lewis Hamilton, el piloto de la Fórmula 1, con el que se le vincula sentimentalmente hace semanas. Ahora desde los medios europeos aseguran que luego del último Gran Premio de Gran Bretaña, ambos salieron juntos y pasaron la noche en un bar llamado Tape London. Estuvieron en el sector VIP, bailaron y se retiraron en horarios distintos. Ella a mitad de la madrugada, el casi al amanecer, reportó de Zoom.